El reporte, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en Ucrania. Manifestantes toman edificio en Ucrania. Me voy hasta allá en donde manifestantes que exigían mayores poderes para las regiones ucranianas tomaron por asalto edificio de gobierno regional en Lujans, que es una de las ciudades más grandes del este del país. Y bueno, se llevó a cabo este ataque que elevó las tensiones en el este, donde los insurgentes han tomado cuarteles policiales y otros edificios de gobierno, una decena de poblaciones. Vamos a mantener informado, por supuesto, aquí en blureport.com.mx. Me voy de ahí hasta Oriente Medio. En Siria, doble atentado deja 45 muertos. Lo escuchó usted bien. ¡45! Al menos 45 personas murieron hoy, entre ellas menores. 111 resultaron heridas en un doble atentado en un barrio de mayoría a la güey. ¿Cuáles son estos? Bueno, esta es una secta a la que pertenece el presidente Sirio Bashar al-Assad en la ciudad de Oms. Según lo informó hoy su gobernador, Talay al-Barsay. El atentado de hoy en Oms coincide con un ataque con cohetes contra el licitio de Al-Shagur. Esto está en Damasco, la capital, que ha causado al menos 18 muertos y 60 heridos, según el último recuento ofrecido por el Observatorio de Derechos Humanos. Deciría que, claro, obviamente es donde nosotros sacamos la información, porque del gobierno, ¡oh, chales! Misión imposible. Me voy hasta Río de Janeiro, ahí en Brasil. Protestas incendian nueve autobuses. Nueve autobuses fueron quemados en la zona norte del Río de Janeiro, donde se registraron protestas en dos favelas de la ciudad que dejaron al menos un muerto y varios heridos. La presencia desde el 2008 de las unidades de policía pacificador en varias decenas de favelas de Río de Janeiro es criticada de forma recurrente por los residentes locales que acusan a las fuerzas del orden de abusos, de muertes indiscriminadas, de tortura y de corrupción. Pero también está, obviamente, la mano camés de la cuna, que son los narcotraficantes locales, que evidentemente han visto afectados sus intereses por la presencia de la policía militar o la policía pacificadora, así como los constantes retenes o los constantes operativos que lleva a cabo la policía, particularmente ahora, previo, obviamente, al Mundial. Déjeme, voy hasta Kenia. ¿Legalizan? Escuche usted, ahí en Kenia. ¡La poligamia! El presidente de Kenia, Oruru Keniata, ha firmado hoy, esto es algo formal, una ley que legaliza la poligamia y permite a los hombres contra el matrimonio con el número de mujeres que deseen, sin que sus anteriores esposas puedan interferir en ello. ¿Se puede usted imaginar? Esta nueva ley, cuya tramitación parlamentaria contó con una fuerte oposición de distintas asociaciones de mujeres, considera el matrimonio como una unión voluntaria entre un hombre y una mujer, ya sea monogámicamente o poligámicamente, informó el gobierno. La poligamia era una práctica frecuente en Kenia, si bien hasta ahora no estaba reconocida como una unión civil, déjeme explicarle, civil válida me refiero, en los tribunales, ya que contravenía la constitución de ese país. ¿Lo puede usted imaginar? Déjeme, regreso los micrófonos hasta México, en donde publican ya el decreto del Programa Nacional de Infraestructura. La Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Hacienda, publicó el decreto por el que se apruebe el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 y su marco normativo. ¿Qué es esto? Bueno, pues este es un programa que es obligatorio para todas las secretarías, particularmente aquellas, evidentemente, en donde están asignados los rubros de infraestructura, me refiero a medio ambiente, recursos naturales, energía, comunicaciones y transportes, es lo tradicional, salud, desarrollo agrario, territorial, urbano y turismo. El Programa Nacional de Infraestructura, para el periodo de 2014-2018, contará con una inversión pública y privada histórica. ¿Por qué es histórica? Porque es de 7.7 billones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto y mucho más, manténgase informado a través de bluereport.com.mx. Así son las cosas y así se las hemos contado a ustedes. ¡Aplía tu mundo! Blue Report. El mundo desde México.